Gracias por ver el video Que da un espacio vacío Que no lo puede llenar Quisiera que me recuerden sin llorar La llenada de otro a mí Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos Por haber marcado un rumbo Porque emocioné su alma Porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados Porque interpreté sus ansias Porque canalicé su amor Quisiera que me recuerden Junto a la risa de los felices La seguridad de los justos El sufrimiento de los humildes Quisiera que me recuerden Con piedad por mis errores Con comprensión por mis debilidades Con cariño por mis virtudes Si no es así Prefiero el olvido Que será el más duro castigo Por no cumplir mi deber de hombre Joaquín Aretha Lágrimas que riegan Todo el suelo en primavera De tu mañana azul Que llora y ríe Nombre que se talla Para siempre en la madera De los que sin estar Están y viven Voces que te logran Y se aferran al color De esa insolencia alegre Que inventaste Ríos muchedumbres De un subsuelo que volvió Para quedarse acá Para quedarse ¿Será verdad Que te fuiste con la historia? ¿O será que aún No despertamos? Y que con una antorcha nueva En cada mano Vas a volver Un miedo de gloria Nada más al sur De esa indomita armadura Hecha de ayeres Printada de ausencias Mágica de amores Y de sueños Que perduran sin arrumbarse En ninguna puerta Todas esas risas Que me viniste a restaurar Desde un recondito Ringo conmigo Hoy cubren las paredes Que no pueden deslumar Los que sin y son Están perdidos ¿Será verdad Que te fuiste con la historia? ¿O será que aún No despertamos? Y que con una antorcha nueva En cada mano Vas a volver Un riego no de gloria Y eso me dijeron ¿De qué dejaste en el camino? Serán retazos Sí, de una bandera Marcas imborrables En el cuerpo Que elegimos llevar Hasta el final Y nunca menos Nunca menos Que se fueron las miradas En las voces acalladas Retomando la canción Nunca menos Que tu casa siempre llena De esperanza y de pasión Nunca menos Que pañuelos en tu casa Nunca menos Que justicia sin perdón Nunca menos Que el paisaje repetido Desde su pan aguerrido Y diciendo al fin Que no Nunca menos Que esas risas detentadas Aguantando la parada Que supieron conquistar Nunca menos Que un encargue de porotros Adivinándole la foto A los que no vuelven más Nunca menos Que los pibes en el centro Nunca menos Nunca menos Que vivir contiguidad Nunca menos Que la patria Que soñamos Nunca menos Que un paso atrás Nunca menos Que la patria Que soñamos Nunca menos Que un paso atrás Que un paso atrás Que un paso atrás No Que un paso atrás Que un paso atrás Que un paso atrás ¡Gracias por ver el video!